La madrugada del juez, un hombre de apellidos López Sánchez fue agredido con una botella cuando se encontraba frente a una parada de buses en Palmar Norte. Un vecino dio la alerta a la fuerza pública cuando observaba los golpes que recibía el afectado. Las autoridades llegaron al lugar y se encontraron un hombre con varios golpes, por lo que se dio aviso a la Cruz Roja. El afectado indicó a las autoridades que luego la agresión, el sospechoso le robó su celular. No quiso ser traslado a ningún centro médico. De la asaltante no se sabe nada más hasta el momento. Estas acciones tienen muy preocupados a vecinos y comerciantes en Palmar Norte y también en Ciudad Cortés. En otras ocasiones, varios adultos mayores, jóvenes y mujeres han sufrido de estos asaltos a plena luz del día y por las noches. Precisamente estas situaciones las están trabajando en lo que denominaron una red distrital de seguridad Palmar Norte y Ciudad Cortés, que trabaja para apoyar las gestiones policiales. Ciertamente es una preocupación que como vecinos tenemos y sobre lo cual hemos venido trabajando un grupo de personas a través de una red distrital de seguridad en conjunto con la Cámara del Comercio, con la ADI también, tanto de Palmar como de Ciudad Cortés, para tratar de apoyar la gestión que hacen los cuerpos policiales, los cuerpos preventivos a nuestro cantón. En ese sentido, dichosamente se ha contado ya con la visita del ministro de uno de sus viceministros y director general de la Fuerza Pública, quienes en primera instancia enviaron cuatro oficiales más al cantón de Osa y tenemos una buena noticia y es que van a llegar en los próximos días cuatro más, que vendrían a fortalecer la labor preventiva. Es importante decir, Sidney, que el tema social, la problemática social no la debe atender solo la Fuerza Pública. Esto involucra a muchas instituciones, es un tema multisectorial. Pero, indudablemente, que mayor presencia policial produce prevención, una mejor prevención ante la Comisión de los Delitos que se están presentando en nuestro cantón. Según datos que manejan en esta red, los delitos de la propiedad están creciendo enormemente. Recientemente solicité los números al organismo de investigación judicial y hace escasamente una semana me dieron información y es preocupante. Es preocupante darnos cuenta que, por ejemplo, en delitos contra la propiedad, estamos por encima de corredores de Golfito y de Parrita. No solicité la de Quepos, ¿verdad?, pero sí de estos otros tres. Luego, también, en delitos contra la vida, estamos por encima de Golfito y de Parrita, muy cerca de Corredores y, sí, todos por debajo del cantón central de Punta Arenas. En infracción a las líneas psicotrópicos, nosotros estamos ahí también, por encima de Parrita, muy cerca de Corredores y de Golfito. Obviamente, pues, el cantón central de Punta Arenas es quien va, digamos, a la cabeza por la problemática que ahí es mayor. Si vamos a ver, por ejemplo, agresión, asalto, homicidio, hurto, robo, robo de ganado, robo de vehículos, que son situaciones que se dan en el cantón, estamos en Osa por encima de Corredores, de Golfito y de Parrita. Claro que esto tiene que preocuparnos, ¿verdad? Y así estamos igualmente en el año 2000, estamos hablando del año 2021 y 2022, perdón. Estamos en este momento por encima de los cantones que mencioné, Parrita, Golfito y Corredores. Y entonces, bueno, hay que trabajar en fortalecer la seguridad. Se debe trabajar, por supuesto, en generación de empleo. Indudablemente que tenemos un problema de narcomenudeo en el cantón de Osa y esto, para atenderlo, ¿verdad?, requiere, como dije antes, una atención integral. Y sin duda alguna, sin duda alguna, la generación de empleo es importante para poder aplacar esta problemática. Pero bueno, de momento se está fortaleciendo un poco lo que es la presencia policial para atender la parte preventiva que le corresponde a los cuerpos policiales. ¿Qué pueden hacer los afectados? Las comunidades debemos organizarnos, debemos establecer algún tipo de red de comunicación que nos permita apoyarnos y aplacar un poco la acción delictiva. Por otro lado, denunciar. Si no hay denuncia, no se activa el sistema de justicia. Hay que seguir creyendo en el sistema de justicia, más allá de los problemas que se puedan presentar. Entonces, si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Entonces, sí hay que instar a las personas a que observen bien, lo más que puedan, las características de quien está cometiendo el delito, para que puedan darle la información al organismo de investigación judicial. Y aprovecho para decir también que es importante que el organismo de investigación judicial desarrolle más acciones operativas en el Cantón de Osa. En conjunto con la Fuerza Pública, porque pocas veces estamos viendo acciones operativas, digamos, tendientes a identificar, a sacar de circulación a quienes andan cometiendo delitos que muchas veces son personas conocidas que reinciden, reinciden y reinciden y están ahí en la calle. Y eso hay que atacar. De esta manera, esta red busca que más personas se sumen y denuncien para bajar la delincuencia en el Cantón de Osa.